Vale, 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 aprovechemos para hablar todo lo que podamos y gritar porque ahora va a ser por la susurra Por la susurra Vale Vale, 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 vale Vale, pues vamos Oye, hay barra ahí arriba Y si no le miro No pasa nada Entramos tranquilamente No pasa nada 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 Hoy voy a lo administrar Mejor, así es bien, mejor. Tengo la pantalla mirando más arriba. No, buena mierda, pero no me quedé de risa para usar la linterna, la verdad. No, 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 no. Y no, 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 no... ¿Qué le dimos a curar la linterna? No sé si me le ditanía, ¿qué me estás contando? Vamos a fijaros muy bien donde pensamos. Espero que muy muy bien. Es por aquí. Si no puede otra. ¿Dónde está la tienda de electrónica? En la conchichina. Vale, voy a tener que brillar una escalera, a ver dónde está la puta escalera. La pinta viene. 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 Claro, no han venido. Estás vacilando. Estás vacilando. Tengo miedo. Me cago en tu puta madre, Nerea. Con todo el cariño del mundo. No. 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 Qué lindo. ¡Corre, perra! ¡Corre! Puta vida, ni me verá agua, tío. Ahora si imagináis que timbra es el del Amazon, me cagaría en la puta. La culpa no está por no haber estado a la hora de la mediodía. Supondré que tengo que ir por ahí en hotel. Yo voy mirando a ver si... Si viene o no viene. Pone que hasta las... Pone que hasta las diez reparten. Pone que está en reparto de nuevo. Así que no sé. Tengo miedo. Tengo miedo. No, espera, no. Me daño. Por ahí. Eh... ¿Qué es eso? Va por otro ladrillo. Vale. Tengo que reventar esta ventana también. Tengo que escuchar. Tengo que escuchar. ¡Ale, dale! Recuerda, me dedica aquí. Como que recuerdo a medicación. De que, ¿verdad? Ya la medicación, ya... Pero... Tengo que tomar. A no ser que los pulmones estén rojos. Abrimos la punita de la puerta. No. No, no. Tengo que abrir para apurar la primera aplicación. Para dentro. Tengo que pasar por otro lado. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale Vale, vale Si pego, vale, si puedo Mientras esté mirando notas puedo hablar normal Menos mal, tío, polvo no Lo bueno es que no puedo rascar la cara Es lo bueno de una maquillada hoy Me metí Y tosí tanto que una de esas criaturas Se enteró para cuando llegó Yo ya había conseguido escapar Pero fue pura suerte Si tienes que entrar espero que tengas la misma suerte que yo Es lo único que tiene a los En la almacena es lo único que tiene a los En toda la manzana Bien No, ahora en serio no debería No debéis Las 24 horas Es mejor que nadie vea lo que hay dentro Perdón No, hasta el almacén Si se vuelve a ir la luz Tendrás que ir Debería bastar A ver, a ver A la ferretería O hasta el almacén No, 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 hasta el almacén Seguiré por aquí. Espera, espera, espera. Seguiré por aquí. 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 Sí. Seguiré. Seguiré por aquí. 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 Seguiré. Seguiré por aquí. No. Seguiré por aquí. Seguiré por aquí. No sé. ¿No? Seguiré por aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me deja. No, no. 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 No, no.